Volpe en huevo Yeah, 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 yeah Polterweiss 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 La valería en la que lo nada es nuevo Ladrando como perros, mente al cero La banca al cero, dale tiempo Pero de eso ya no tengo Te amo la plata, vuelve conmigo prima Sé que parece que me esquiva No me hace falta, estoy con la crew arriba Polterweiss De canis, vivo al dinón Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Chavalería en la que lo nada es nuevo Kamikamikaze, chavalería al suelo Sé que no espero nada menos Todo lo que hace es la temporada Y yo no sé na Polterweiss Oh, Polterweiss Oh, Polterweiss Oh, Polterweiss Ah, XO Renaud Oh, Polterweiss Gracias por ver el video.